En Tabasco, los contagios de las variantes de COVID-19 que prevalecen son Delta, Alpa, Mexicana y Gamma, señaló el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Hasta la fecha en la entidad se han confirmado 827 secuencias, de las que 388 son casos de las variantes de preocupación, catalogadas así por la Organización Mundial de la Salud. De las de mayor preocupación se han confirmado 117 en el caso de la variante Gamma, 112 de Delta, 108 han dado positivo a Alpa, así como una de Beta. Asimismo, se confirmaron 102 variantes de interés como son 97 de Lamba, 13 de Capa, 7 de Mu o variante colombiana y 3 de Iota, en tanto que 274 pacientes COVID-19 dieron positivo a la variante en monitoreo B1.1519 conocida como la mexicana y que equivale al 33.1% de los contagios estudiados, así como 63 casos de 14 secuencias en estudio. El Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica lo integran el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Noticias TVT.